¡Nosotros estamos! ¡Nosotros queremos defendidos! ¡Nosotros queremos defendidos! ¡Solamente! ¡Por quererte! ¡Solamente! ¡Por amarte! ¡Así lo tenemos nosotros! ¡Por fuerza! ¡Muy a más! ¡Nosotros queremos defendidos! 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 Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Te voy a ir a la luz, de mi corazóncito Te voy a ir a la tarde, de mi corazóncito Si tú me quisieras, como yo te quiero Te voy a ir a la luz, de mi corazóncito Te voy a ir a la luz, de mi corazóncito ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!